Hola amigos, bienvenidos a este espacio. Yo soy Ana, de Canal Virtus, y vamos con el vídeo 2 de Iniciación al Yoga. En el vídeo anterior vimos las siguientes asanas. Empezamos ahora con las asanas de hoy. Bien, nos sentamos, estiramos las piernas, los talones hacia adelante, siente los isquios en el suelo, recoge abdomen, rota hombros, eleva tus brazos. Y al exhalar bajas con la fuerza del abdomen, poquito a poco, apoyas palmas y antebrazos en el suelo, sigues bajando vértebra, vértebra, te coges la cabeza con las manos, traccionas de los codos hacia adelante y vértebra, vértebra, bajas la zona cérvica. Muy bien. Flexionas rodillas, los talones los descajas muy cerquita de las nalgas, caminas con las manos hacia los pies, para sentir ese espacio que creas entre el hombro y el oído, y al inhalar vas elevando, caderas hacia el cielo, y al exhalar vas bajando. Visualiza tu columna como si fuera un collar de perlas. Al inhalar se eleva la primera, una detrás de otra. Muy bien. Y al exhalar la última vértebra elevada, será la primera en descender. Muy bien. Y seguimos inhalando, subimos. Siente en la cara interna del muslo como si tuvieras un bloque y estuvieras apretando para que no se cayera. De esta manera las piernas no se abrirán hacia los lados. Y las rodillas tirarán en línea recta hacia adelante. Muy bien. Camina con tus manos. Si puedes, entrelaza las manos y presiona con el borde de la mano para rotar, hacer una rotación externa de los hombros. Y aquí respira. Presiona con la planta del pie, sube tus talones. Muy bien. Y ahora, exhalando lentamente, vas bajando. Vértebra, vértebra en el suelo. Flexiona tus rodillas y las llevas hacia el pecho y abrazas. Y siente ahora como cada vez que exhalas. Abrazas un poquito más y la zona baja de tu espalda se va estirando. Muy bien. Te dejarás caer hacia el lado derecho en posición fetal. El brazo derecho va hacia atrás. La mano izquierda pasa al lado derecho. Y ayudándote del apoyo de la palma en el suelo. Te vas a ir incorporando lentamente. Y vamos a hacer ahora dos posturas de lateralización. Subimos sobre las rodillas. Si necesitas, pon una manta debajo. Bien. Y desde aquí, recoge ombligo, pelvis en retroversión, el pubis hacia adelante. Rota hombros. Estiras tu pierna derecha, formando una línea desde la rodilla hacia los deditos del pie. Inhalas, estiras. Y al exhalar, te vas dejando ir hacia el lado izquierdo. El hombro izquierdo relajado. La mano se posa suavemente sobre el muslo. Aquí te puedes quedar. Si quieres seguir avanzando, apoyas deditos en la mano o puños o toda la palma en el suelo. Sientes estiramiento desde la planta del pie a los deditos de la mano. Todo el costado derecho se está estirando y el gesto es ir llevando el pecho hacia el cielo. Ahora, crea espacio. Siempre busca abrir. Busca expandir. Muy bien. Exhalando, dejas caer el brazo por delante. Inhalas, elevas el brazo izquierdo. Recoge bien el abdomen. Con control. Y exhalando, te dejas ir hacia el lado derecho. Relaja los hombros. Abre axila. Abre pecho. La mirada por debajo de la axila. Y siente desde la rodilla hacia los deditos de las manos como todo el costado izquierdo se va estirando. Muy bien. Desde aquí inhalas arriba. Recoge abdomen y exhalando. Deshaces la posición. Te sientas unos instantes. Observas tu respiración. Y te preparas para hacer el otro lado. Inhalando, te elevas. Estiras la pierna izquierda. Siente desde la planta del pie. Es estiramiento. Inhalas, elevas el brazo izquierdo. Pelvisión retroversión. Ombligo recogido. Muy bien. Y exhalando, te vas dejando ir hacia el lado derecho. El hombro derecho está relajado. Deja tu mano apoyada suavemente sobre la pierna. Si puedes avanzar un poquito más, puedes apuntalar dedos o hacer puños. O incluso llevar la palma al suelo. Muy bien. Siente todo el estiramiento ahora del lado izquierdo. Desde la planta del pie a los deditos de las manos. Ve llevando el pecho hacia el cielo. Abriendo bien la axila. Juntando la escápula detrás. Y siente todo el estiramiento. Exhalando, dejas caer tu brazo hacia delante. Te incorporas. Recoges abdomen. Rotas hombros. Inhalas. Elevas el brazo derecho. Y exhalando, te dejas ir hacia el lado izquierdo. La mano izquierda apoya muy suavemente sobre la pierna izquierda. No dejes el peso sobre la pierna. Inhala. Sienta el estiramiento desde la rodilla a los deditos de la mano derecha. Inhala. Estira. Exhala. Recoge. Te sientas en posición diamantina. Y observas tu respiración. Con cada exhalación, te dejas ir. Dejas que se libere cualquier esfuerzo. Cansancio. Muy bien. Y ahora te vas incorporando de pie. Reparte el peso sobre toda la planta del pie. Observa que tus rodillas suben. La pelvis va en retroversión. Recoges ombligos, hombros rotados hacia atrás, bajos, mentón entrado para estirar tono cervical. Y desde la coronilla, como si te elevara un hilo hacia el cielo. Inhalando, elevas tus brazos, entrelazas pulgares, giras las palmas. Y sientes todo el estiramiento desde la planta al ombligo, del ombligo a los brazos. Exhala. Flexiona. Nuevamente, inhala. Una segunda respiración completa. Siente todo el estiramiento. Y al exhalar, flexiona codos, manos pasan por delante de tu cara. Y relax. Muy bien. Desde aquí. Sintiendo el peso en toda la planta del pie. Recoges abdomen. Elevas brazos. Y llevas tu atención al sacro. Inhala. Al exhalar con el abdomen bien recogido, vas sacando los isquiones por detrás. Hacia atrás. Y te vas estirando en línea recta. Los brazos pegaditos a los oídos. Cada vez que inhalas, te estiras, creces. Y al exhalar, vas bajando con la columna bien estirada. Recoges el ombligo. Si quieres, puedes flexionar las rodillas y llevar el abdomen hacia los muslos. Lo importante es que en cada inhalación, saques isquios, recojas ombligo y sientas como toda tu espalda se va estirando. Inhalas, miras hacia adelante. Sientes como tu columna va creciendo. Una vez más. Inhalas, miras hacia adelante. Sacas isquios, tu espalda recta. Exhalas. Muy bien. Una vez más. Y al exhalar, te dejas ir. Coges codos opuestos. Estiras las piernas. Y ahora deja ya que tu espalda se relaje totalmente. Relaja cervicales. Relaja rostro. Con la cabeza puedes ir diciendo no, no. Sí, sí. Y ahora en redondito, en redondito, en redondito. Te vas a ir incorporando manos al centro del pecho. Observas tu respiración natural. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo practiquéis. Las personas que tengan tiempo pueden enlazar el vídeo 1 y el vídeo 2. Y recuerda que la próxima semana tendremos el vídeo 3, donde ya finalizaremos la primera clase. En el vídeo 4 lo que haremos será juntarlos todos y hacer nuestra primera sesión de yoga. Gracias amigo. Namaste. ¡Vamos! 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 Gracias.